Hola, hermoso día para todos. Mi nombre es Dina Urkova y de parte de Conferral Cobaye, te traemos el taller Dibujemos Manga, en el cual hemos tomado a MyHiru Academy. Ya pasamos por el primer módulo dibujando a Uraraka y hoy lo que vamos a hacer es colorearla. Sin más preámbulos, comencemos. Para esta actividad lo que vamos a necesitar es colores, un borrador, un lápiz y tener pasada la imagen de Uraraka. En la imagen de Uraraka, lo que tiene en sus ojos, si ya has pasado el dibujo, aquí con el portaminas, lo que es hacerle como 2 milímetros o muy gruesa la línea del ojo. No es nada más. Aquí yo he simulado un poco las sombras por donde va a ir más oscuro. Otra cosa que tienen los ojos de Uraraka es que esta parte de aquí también es bastante gruesa y el borde del iris también. Esta línea que está por aquí, que generalmente está acentuada, se va a hacer casi invisible. Aquí está muy 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 clarita para que sepamos por dónde va el color durazno, que sería el de la piel. A este dibujo también, sobre el encuadre, lo que hice fue girarle un poco. No lo dejé totalmente de frente. Si miras el eje de simetría de la cara, está así, mira. Sí, como inclinado. ¿Por qué? Porque lo quise como girar un poco, pero como lo dibujamos en la clase pasada, estaba ella totalmente de frente. Yo lo quise girar un poco. Comencemos por el gris. Tengo este gris y en estas zonas que le he generado estas pequeñas rayitas, voy a oscurecer el tono a él. Mira que lo que yo he hecho aquí es como generar unas pequeñas líneas, solo para dar a entender que esas son las zonas oscuras. Vamos entonces aquí a oscurecer con gris y es como si yo replicara, la luz estaría en esta parte de acá. Lo voy a dibujar aquí con el lápiz y ella se proyecta hacia acá la luz. Por tanto, cuando da la luz por aquí, la sombra se refleja a este lado. Lo que yo hice fue que este mechón se replica de la misma manera, pero por debajo. Este es un color oscuro, pero del cabello. Es como una sombra que genera, pero dentro del cabello, así que la voy a dejar ahí. Otra sombra que considero que hay que marcar con este tono es aquí en la barbilla. También lo haremos aquí en esta área del pecho. Otra zona importante es aquí por la axila, por el brazo. Otro gris, o bueno, si tienes un gris más oscuro podrías utilizarlo, que es el que va aquí en estas dos zonas del atuendo. Yo lo que voy a hacer es aplicar una mano con, ahí está, suave, y después le voy a aplicar algo de negro. ¿Por qué? Porque no tengo un gris más oscuro. Si quieres puedes cubrir la sombra, no hay problema, aquí todavía no la hemos generado. Aquí le paso varias manitos suavemente. Si ves, oscurece un poco acá y aclare un poco acá, pero si gustas lo puedes hacer todo del mismo tono. Y si ves, ya se ve más plano. Mira que aquí ya me quedó más oscuro. Hay zonas del papel que no me deja como acentuar muy rápido el tono, entonces por eso toca pasarle varias pasadas. Esta es la parte gris más oscura y aquí tomo el tono negro. Vamos a ver qué tal me va. Voy a trabajarlo por acá suavemente así, muy suavecito, una capa pero súper ligera, sí, muy ligera, suave, 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 casi que no se note. Lo más pareja posible, pero muy muy suave, solo es para darle otra tonalidad al color. Porque aquí es un gris mucho más oscuro, sí, mira, así. Lo que yo voy a hacer acá con el gris es sellar el tono, ya que el negro tiende a, y también de manera suave, sí, hay que pasar el color suavemente. El tono lo pasamos suave porque si no podemos generar manchones, ¿vale? Por aquí pues lo haremos así de manera muy muy suavecita. Si vemos que en alguna zona nos falta, lo retocamos. Si, yo a veces coloco como empinado el lápiz para poder cubrir como esas áreas que me quedan como faltando. Y bueno, así queda. Voy a pasarle la última capa de gris por si algo me faltó por sellar. Porque el negro hace, al ser muy grasoso, lo que sucede es que si con el dedo se puede regar. Bueno, acá vemos que los botones, sí, les voy a mostrar por acá. Los botones también son de este color, ya, gris. Entonces vamos a terminar a trabajarlos. Para este lo que voy a hacer es generarle una gótica, sí, así, un círculo. O una elipse, sí, o bueno, un círculo achatado para generar el brillo. Y sobre el mismo voy a colorear alrededor. Recuerda que es suave. Así. Y con el negro nos ayudamos bastante en los bordes. Y con el negro nos ayudamos bastante en los bordes. Y recuerda que después pasamos con el gris para darle un acabado ya sellando el tono. Y ya teniendo esta parte de aquí, después le haremos unos detalles bien bonitos en otras áreas. Voy a dejar por el momento el gris aquí y quiero darle algo de color porque siento que está como muy frío por el momento. Voy a tomar el tono rosado, este. Y lo voy a aplicar acá. Y si ves lo estoy aplicando en este sentido. ¿Para qué? Para dejarle unos velos de luz aquí, así, mira. Así. Para que el material se vea con un poquito de brillo. Acá, en esta manigueta lo que voy a hacer es darle color en esta zona. Así. Pero voy a dejarle un velito pequeño de brillo. Es decir, lo voy a dejar blanco así. Espero se note en el video. Así, como un hilo blanco. Y coloreo hacia abajo. Muy suavemente porque aquí va a haber un color más oscuro. Así. El tono que tengas que le siga a este rosado, que en mi caso es este fucsia o el rojo, puedes utilizarlo para generar profundidad. Este mantendría el rosado y acá abajo lo que haríamos es darle un tono más vivaz. Pero como tengo este rosa que casi no permite que el tono se pegue, entonces lo que voy a hacer es darle como visos de este tono que es como más pink. Porque este rosado que estábamos aplicando estaba muy, muy como muy apagado. Mira el tono divino que le generó este fucsia. Por tanto, el tono que le seguiría sería como un rojo muy parecido a este. Lo que voy a hacer es darle tono aquí. Si ves, ya se empieza a ver profundidad. Eso quiere decir que este elemento se ve grueso, ya no se ve plano. Con este mismo color voy a aprovecharme para generar un poquitico más. Aquí con el negro me voy a apoyar en esta zona de aquí y de aquí. Muy poquitico así. Y es por aquí. Mira. Y con el rojo lo voy a realzar más. Y eso le da dinamismo al dibujo. Ahora miremos otra cosa. Vamos por otra vez por el tono gris. Y ya más suavemente le vamos a generar unas sombras. Como la luz viene desde arriba, genera una pequeña sombra aquí. Pero muy suave. Ya no tan grisácea, sino más clarita. Hacia acá. Para los botones ocurriría algo similar. Voy a generarle aquí un poquito. La misma forma pero proyectada acá. Como corrida hacia un lado. Un grisícito muy suavecito. Y aquí también nos generaría algo de sombra. Pero muy leve. Aquí. Bueno, ahora vamos por el cabello que me parece impactante su tono. Voy a aplicarle una capa naranja a todo el cabello. Y después con el café le iremos dando visos. Puede ocurrir que aquí se enmugra un poco el papel por el lápiz. Así que voy a utilizar este para que me ayude a que no se me ensucie la mano. Por lo humedad que genero y se me esparza. Coloreo de manera muy muy suave. Recuerden que solo es comparable una tonalidad de base. Porque el cabello de ella es tono chocolate. Las cejas también son de ese mismo tono. Entonces vamos a hacer lo mismo. Los ojos también. Le dejaremos un brillo a este lado de acá, ¿vale? Así. Esta parte de aquí no la tocamos. Solo coloreamos por esta zona. Ya está. El cabello también está enmarcado por esta zona. Ay, me faltó el rosado. ¿Sí? Para que ya lo noto aquí, que después se me olvida. Con el mismo rojo, le voy a dar aquí, aquí. Una línea roja. No más. Eso hace que le dé más profundidad al dibujo. Seguimos acá con el tono naranja. Ahora pasemos por el color chocolate o café. Tengo este café y tengo este café. Vamos a probarlos primero acá. Tengo este tono. Y tengo este. Mira que este es más rojizo. Yo creería que se ve mejor este. Que es más chocolate. Entonces, lo que voy a hacer es, suavemente, así, acá arriba, en el borde, y coloreando suavemente. Por acá. Dejemos hasta ahí y te voy a ayudar a enmarcar los brillos, que es como lo más difícil dentro del dibujo. Van a estar por esta zona y esto va a hacer que se vea muy atractivo, así como se ve este dibujo que tiene los brillos aquí en naranja. ¿Sí? Entonces, para lo mismo, lo que voy a hacer es, por aquí, trazarlo. Suavemente ir colocando esos pequeños brillos aquí. Si quieres, los dibujas primero, pero suave. A ver, yo haré el primer cuadrito aquí, mira. Sí. Ahí quedó vacío ese naranja. Aquí sería el otro, que está comenzando el mechón. Aquí. Aquí. Y el que le sigue sería por ese mismo orden. Sí, si tú ves, por ejemplo, va por ese mismo orden. Van como en línea. Por aquí, así. Ya. El siguiente brillo sería por acá, un poquito más alejado, para que no se vea tan de seguido el otro. Entonces, mire que lo alejo un poco. Eso, por aquí queda bien. Recuerda que aquí estamos sombreando. Sombreando suavemente. Y acá lo que hacemos es que vamos generando esa forma. Aquí yo la corto aquí. Pim. Y acá yo voy coloreando por esta zona. Ahora que ya lo tengo bien definido, lo que voy a hacer es acentuarle un poco más, para ya después pasar al cabello de acá. Y vamos a estar con naranja y este, naranja y este. Y de pronto algo de negro al final. Bueno, vámonos aquí, que sí sería más oscuro, mucho más oscuro aquí. Mira lo que bonito este mechón. Ahora vamos por el otro, que aquí va mucho más oscuro aquí. Y se va degradando hacia adentro. Mira. Y lo mismo haremos acá. Recuerda que aquí el mechón se mete por debajo, ¿sí? Entonces pues yo lo, yo lo manifiesto acá, sí. Y de aquí del cabello también haríamos lo mismo. Mira aquí, este de aquí sería un poco más oscuro. Y degrado un poquito. Voy soltando como, porque aquí estoy apretando bastante el color. Y ya se empieza a notar como la, los gradientes de color. Ya. De pronto aquí, un poco para acentuar un poquito el tono. Emparejarlo un poquito. Ahí. Ahora vámonos por el borde. Para que se vea encocado el flequillo. Entonces. Y pues también aquí, como lo estuvimos haciendo de manera tan mecánica el... Los brillos hay que empezarlo a suavizar. Redondear un poquito, así en círculo, suavemente. Y ahora sí, por encima. Voy a oscurecer un poquito más de acá. Sí, es acentuando por tercera vez. Que vamos dando los tonos. No se acentúa de uno porque maltrata el papel. Y no nos permite hacer degradados. Bueno. Aquí ya queda el cabello. Recuerda que le vamos a dar más profundidad con negro. Pero al final. Para acá, este. Vámonos para acá. Para este mechón que me gusta. Y... Es muy parecido también. Recuerda que estamos acentuando más oscuro a este lado. Entonces voy a comenzar por este lado. Y voy a generarle unos brillos aquí. Que es donde se hace como el doblez del cabello. A ver, hagamos acá la línea. Es así. Y aquí. Ya sé por dónde más o menos. Y voy a hacer los brillos. Y aquí nos quedaron nuestros dos tonos. Ahora vamos a darle oscuridad. Porque se confunde con el gris. Aquí oscurezco a este lado. Sí, a este lado. Y voy desvaneciendo de acá hacia acá. Ahorita le aplicamos algo más de naranja, ¿vale? Pero por el momento es bueno identificar los brillos. Con el cabello ocurre parecido. Mira que aquí le he hecho solo estos dos brillos. Pero si queremos le hacemos el cabello más brillante. Entonces yo voy a hacerle estas dos líneas así. Y pues voy a definir hasta dónde va café y dónde no. Entonces este mochón que es el más oculto. Pues sí lo voy a pintar así re oscuro. Y ese color naranja que tenía pues le va a apoyar mucho. Esta parte de aquí se oscurece tanto, tanto. Que es mejor de una vez aplicarle el negro. Este vacío que hay aquí. Y si lo puedes hacer súper oscuro. Aquí sí vale oscurecer, oscurecer, oscurecer. Mira que bien se ve. Por acá entonces vamos a generar los brillos. Aquí coloreo suave, suave. Definiendo dónde me parecen más bonitos los brillos. Dónde no. Dónde cubro. Acá si quieres hacerle otro brillo lo podríamos hacer como aquí. Como la luz viene de aquí. Yo creería que sería como el lugar apropiado para dejarle algo de naranja. Entonces pues aprovechemos y lo voy a hacer como una línea hacia acá. Y de acá lo voy a hacer hacia acá. A ver. Yo creería que un poquito más arriba. El brillo no puede verse tan extenso. Se ve muy raro cuando es muy grande. Mire que ahí quedó así. Podría ser inclusive un círculo o rectángulos. Como estamos manejando por acá. Bueno. Ahora sí. Vamos con la oscuridad. Yo diría. Que su defecto sería más oscuro en esta zona de acá. Y lo que hago es como. Hacer chulitos. Chulitos así. Como cabellos. Como pelos. Así. Así. Pero lo estoy haciendo aquí. ¿Para qué? Para que se degrade cuando despega el trazo de línea. Así. Lo voy a oscurecer mucho mucho al iniciar. Y se va a ir suavizando al final. Acá. Las oscuridades están aquí. Entonces. Vamos a aplicar. Mucho ojo con pasarte porque el gris sí descansó. Ya lo probé y no me gustó. No es tan fácil de pintar con él. Aquí si vemos también tiene una zona oscura. Que hace que le dé dinamismo al cabello. Y. ¡Suscríbete al canal! aquí oscurezco un poquitico para que ayude como a las gamas de tono como que se va degradando hacia acá aquí le hago una línea de borde para que me ayude a marcar el dibujo que también iré difuminando poco a poco para que no se vea como una línea rasposa bueno vámonos por las cejas, como la luz viene desde arriba voy a dejarle el toro naranja arriba y la oscuridad abajo, en este caso aquí es un poco diferente porque la luz da por aquí entonces aquí sería más oscuro acá y aquí el brillo cambia un poco la dirección debajo de este brillo le voy a aplicar bastante café oscuro así pero es un poquitico o sea si notas el brillo se le va bastante aquí lo mismo haré acá ya pasemos nuevamente al tono naranja a este y ahora sí le vamos a dar como alrededor si como entiendo mezclando así alrededor procurando que el centro quede más clarito para darle más impacto al tono y si le quieres dar una pasadita a algunas zonas del chocolate del color chocolate pues le puedes pasar como para matizar un poco y ya acentuando un poquito más pues porque ya estás más confiado de donde va cada color entonces pues aquí este simplemente ayuda como a avivar el tono ves como se elevan las tonalidades y acá también haría lo mismo ya parece como unas cejitas de fuego los ojitos vamos a hacer lo mismo si quieres les dejas este brillo que hice acá con marcador o se lo dejas a un lado eso no me gusta a un lado mira que el marcador también se ven mucho abres las líneas sino que hay que ser muy cuidadoso aquí matizo, matizo, matizo aquí emparejando el tono mira que es que aviva mucho el color este color naranja está espectacular bueno ahora pasemos con el tono durazno que es el color de piel de Uraraka este es un rosado miralo aquí está un durazno pasamos suavemente menos en la esclera que es esta zona blanca ya pasando la primera mano lo que yo hago es que con el tono rosado voy a generar como una pequeña sombra de aquí para acá podría ser acá primero como en el borde de las mejillas para afilarle un poco el rostro el mentón y lo mismo haré en esta área de acá bueno donde considero que más oscuridad debería haber? por aquí mira debajo de la ceja como si está la nariz sería en medio de estos dos y también para que se destaque un poquito lo que son los ojos entonces acá vamos a destacarlos y acá también este pedazo de acá de la frente de las mejillas me gustaría por acá aunque esto lo iremos como acentuando más con el otro tono pero primero aplico el intermedio eso ayuda mucho a que le de volumen al dibujo listo aquí por el lado de la sien voy a pintarle rosadita la mejilla o de pronto con este puxia para que quede como más dulce y un poquito de este tono rosa para que no quede tampoco tan tan parece una herida abierta ahorita con el lápiz corregimos cosas bueno ahora pasemos entonces a con el durazno nuevamente y le pasamos el tono otra vez para que ya se vea un poco más más acentuado ahorita con el efecto que le vamos a hacer en los ojos va a tener un tono muy muy chévere lo que fue el personaje medio de orilla si lo recuerdas acá por ejemplo lo que hice fue aplicarle amarillo para darle como más vivas hacerlo ver más vivas por los por los colores que usé que en este caso fue algo de café rosado amarillo y este durazno con el amarillo le damos algunos tonos para que le haga ver la piel un poco más joven y también como irradiada de energía ya que está como en batalla ya que ya está como en batalla entonces el tono le ayuda mucho a que se vea muy agradable pero muy suave realmente ya porque el tono no viene entonces pues así lo haremos digamos que lo pintamos así y le queremos dar como brillos en algunas zonas por ejemplo aquí en la nariz debido a que pintamos muy suave nos es muy fácil con el borrador borrar algunas zonas y darle más brillo en ciertas áreas por ejemplo aquí quedaría muy chévere un brillo aquí en el mentón son trucos muy chéveres muy básicos pero es que no sirven mucho a la hora de corregir un dibujo por eso cuando utilicemos colores es mejor suave y cuando ya lo vemos y nos distanciamos de la hoja podemos definir que sí que no nos gusta como vamos por el rostro continuamos con los dientes y después con los ojos voy a aplicarle aquí grisecito así muy suave muy leve para que no se vea tampoco tan enojado y aquí también un degradado pequeño de aquí hacia adentro aquí ya se lo había hecho algo con lápiz pero se puede acentuar con el tono gris mira está súper y para que los dientes no se vean re brillantes y se vea más real lo que hacemos es pasarle como una línea suave por el medio mira que ya empieza a notarse mejor yo oscurezco suavemente los dientes de abajo generalmente los de arriba van por encima así que yo los hago y le hago una mediana sombra acá arriba que es donde cubre los dientes para que se vean adentro de los dientes a mí me gusta matizar mucho con colores así que este color como turquesa aquí hice agua marina le voy a dar pequeñito aquí un viso azul solo para que no se vea gris o sea no se combine tanto con los otros tonos son visos lo que digo son como destellos chiquiticos ya aquí lo que voy a hacer es que alrededor del ojo voy a hacer algo muy parecido si ves acá por ejemplo tiene una sombra muy grande así que vamos a aplicársela voy a girar acá el otro dibujo también como para que lo notice acá sí y suave como siempre suave y vamos mirando si el tono lo necesitamos oscurecer más o menos y suave y aquí lo mismo como una media luna así esta zona se le llama esclera por eso siempre me refiero a la esclera es la parte blanca ahora con el agua marina o turquesa arriba voy a generarle este tono solo para que no se vea como un gris aburrido sino que se vea como el ojo un poquito con más brillantez mire que ayuda mucho al degradado y el tono de los azules ayuda mucho a que se vea más desde el ojo no como si estuviera sucio sino que es desde aquí mire que se ve súper chévere bueno pasemos entonces a la piara y ah bueno mira que aquí nos falta un pedacito rosado recordemos que aplicamos primero el rosado y después aplicamos el fucsia ya acabamos esa parte fue rápido con el mismo gris lo que voy a hacer es oscurecer toda esta zona de aquí en el interior si esta parte de aquí que es más oscura mira que estaba clarita y de aquí para arriba se oscurece entonces de esta línea hacia arriba puedo ir oscureciendo un poco más y si quieres le generas como brillos como lo que estoy haciendo aquí pues para que se vean las dos líneas que marcan esta piedra si ves también deje un brillo acá o otro acá como tú consideres que se vea mejor listo aquí es un poco negro pero pues le voy a dejar la primera capa en gris y esta zona de aquí también es bastante gris oscuro así voy a acentuarlo duro 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 para que aquí se vea esta diferencia de que aquí se afila bastante lo que yo he hecho es darle un matiz aquí un gris hasta aquí ya si ves? se ve súper chévere yo viendo como las paletas de colores como están conjugando aquí me gusta más como se ve aquí clarito y más bien acá oscurezco aquí le voy a dejar algunas zonas mira por ejemplo aquí ya va por el brillo del cabello entonces pues aquí también va otro brillo aquí yo aquí voy a aplicarle un poquito de oscuro así pero muy suave no muy muy suave dejándole aquí un blanco un velo blanco solo para que se note de que aquí va bajo o se afila vale? no es nada más es pura percepción del ojo para entender mejor las formas listo a que otra cosa nos está faltando a oscurecer esta zona de acá pues para que le dé mayor profundidad aquí voy a oscurecer bastante, 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 bastante aquí voy a pronunciar más estos brillos el rosado que va alrededor ay nos está faltando la letra acá este como es un roso que me gustó bastante pues voy a dejarlo por acá así dejándole como un hilo blanco alrededor se ve súper bonito para que no se vea como tan blanco si quieres lo puedes hacer bien desuniforme o como como en rayitas no sé esta parte yo creo que es muy libre porque es como los detalles que le quieras dar al dibujo no? entonces si tú quieres pues le haces unos detalles distintos inclusive podría ser como una flama como una flama así o sea toda la parte de aquí en blanco y el fondo ya sería como rosado recuerda que comienzo suave y después me voy aclarando más y más y más y más así lo dejé como degradado hacia allá bueno ahora vamos con el negro que es fabuloso me encanta porque el negro lo que hace es que acentuamos o sea destacamos más el dibujo inclusive aquí con el azul que estábamos trabajando podríamos darle como algunos detalles bueno aquí este gris por ejemplo este yo lo enmarqué aquí para darle como volumen al brazo si ves fue muy rápido y con este lo que yo hice fue darle como una profundidad para que no se mezcle con pues estos dos tonos que se parecen mucho aquí por ejemplo voy a arriesgar y voy a aplicar este negro aquí aquí voy a dejarle pero un triangulito negrito chiquitico chiquitico aquí mira y ya le dio más profundidad al dibujo este es como una sombra y creo que me quedó muy oscura porque es de esta zona que es blanca entonces aprovechamos el borrador y lo dejo así un poquito más claro aquí con el lápiz corrido y aquí degrado miren que se ve mejor si se puede corregir aquí la parte del busto creería que lo mismo ocurrió no me gustó como quedó entonces pues reparamos eso es lo bueno me gusta tener estos errores en vivo porque hace que si tú los tienes pues también los puedan solucionar en casa y curiosamente me gustó como se ve ya así entonces no le voy a hacer nada solo a corregir el botón que si desaparecí parte bueno ahora sí con el negro lo que voy a hacer es generarle la sombra recordemos que viene la luz desde aquí la luz viene desde aquí por tanto acá este tono aquí es un poco más oscuro como generando sombra si mira y aquí este cabello también es como si se proyectara hacia abajo como un mechón dos puntas esto ayuda mucho a destacar los niveles de cada elemento aquí por ejemplo este que la habíamos aplicado gris yo creo que se ve mejor en negro en color porque en color todo cambia en marcador también listo mira que chévere no? ya se le ve como la barbilla súper bonita y podríamos aquí seguir utilizando algo del azul pues para matizar acá algunas zonas si queremos que pues como que varía un poco el tono no se vea como tan aburrido mira ahí ya mejoró hice un pequeño rayado y le ayudó bastante que es lo que creo que aquí va a ocurrir también para ayudarle como también a destacar esta zona de acá aquí con este negro voy a extender algunas líneas hacia arriba también para poder que se destaquen algunas zonas también porque es que pues no tenemos tantos gamas de grises como para decir ay este color más acá y este más acá entonces el negro nos ayuda mucho a separar tonos y a generar detalles en algunas áreas por ejemplo aquí me gustaría que el cabello fuera más extenso que tuviera una línea más prolongada para que se viera más en movimiento lo mismo va a ocurrir acá pero solo al borde del cabello solo para enmarcarlo un poco más recuerda que intenta que sea degradado no sea como una línea muy muy marcada les ayuda a restos, mira ahhh aquí esta zona de aquí debería ser este cabello al lado del cabello ya que esta zona es como gris o un gris oscuro puedo oscurecerle un poquito más de aquí para que se destaque y lo degrado hacia abajo mire que se ve súper bonito lo mismo voy a hacer acá 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 frente a los ojos para poder destacarlos más porque es que si están como aburridos no sé siento yo que les falta como matices aquí oscurece un poco más acá arriba porque esto está como aburrido eso es el contorno del ojo eso es lo que está ocurriendo aquí que falta oscurecerle entonces sobre el lápiz voy a oscurecer lo que son el borde del ojo y las pestañas y aquí las partes impactantes del ojo también considero que también es súper importante si quieres aquí también las mini pestañas que tiene acá aquí yo en los dientes lo que voy a hacer es solo las líneas de acá solo las líneas de acá las voy a enfatizar un poco más aquí le voy a hacer una línea más profunda aquí la doble línea ya está aquí me gusta como se ve de pronto acá un poquito más hacia acá y aquí también para darle algo de profundidad con el fucsia voy a oscurecerle acá acentuar más el tono para darle variedad del color y también me de dinámica ya me gustaría de pronto que quedara más negro acá ya yo creo que ahí ya se ve mejor y los botones un poquitico más oscuros ahorita que le pasemos nuevamente el lápiz vas a ver que destacan muchas áreas de todo de todo vámonos con los tonos aquí yo he utilizado algo de lila también sí, aquí al iniciar el lila rosa y un rosa más claro como lo quieras hacer yo la verdad se me ocurre que aquí este fucsia quedaría muy bonito al arrancar quedaría bonito con el gris tan difícil que ha sido de trabajar mira, se ve como como más dulce yo coloco aquí la uña para darle tope y me sea más rápido colorear sobre todo cuando lo hago así en zig zag me ayuda mucho, me rinde mucho ahora si quieres le cintamos acá el tono otra vez más aquí al borde como siempre le da le pasamos una segunda tercera manito abajo solo para que se note más el degradado ya de hecho así se ve bonito el gris es como para enfocar un poco la vista lo que nos está faltando es la sombra y delinear ¿vale? entonces pues la sombra podría ser en este azul en este azul, veamos a ver qué tal se ve, acá yo la he hecho en rojo acá yo la he hecho en rojo pero pues no sé qué tal se vea podría ser un café, voy a probar aquí suave si me gusta como se ve el azul y y y y y y y y me gusta, me gusta como se ve, bueno vamos con el lápiz con los retoques aquí le quiero oscurecer esta forma de acá aquí el mentón lo afino un poquito pero este que si lo quieres hacer con marcador para que se vea más parecido a este también lo puedes hacer se ve muy chévere donde tú consideres que necesita como más lápiz o extender alguna línea lo puedes hacer, por ejemplo aquí lo que yo voy a hacer es rellenar un poquito acá y voy a extender esta línea ¿por qué? porque me gustó, me pareció chévere y si quiero le hago acá como unas rayitas acá, así para darle como ese efecto de hay tensión, hay tensión bueno, acá esta parte de aquí la oscurezco con el lápiz sigo con el cabello aquí con esta palanca pero si consideras que con el negro debes hacer algo más para acentuar lo puedes hacer, ¿vale? yo por ejemplo aquí me gustaría que quedara un poquito más negro aquí pero el negro es difícil de manejar así que hazlo muy suave cosa que si no te gusta pues lo borras mira lo destaca un poco más aquí como en el medio acá para desvanecer un poquitico acá veo que aquí también me hace falta el rostro es el que siento que como que algo le falta, ¿cierto? como que expresarse más vamos a intentar con el café o yo lo voy a intentar acá vamos a ver qué tal me resulta para destacarlo un poquitico más percibo que se ve muy muy simple para que se vea más coqueta se le puede dar un poquito aquí de profundidad con el café, el café marrón a los ojos para que se le vea un poco hondos, o sea como un poquito hundidos mira que ya sí, yo sí decía algo le falta algo le falta la nariz me gustaría que tuviera como más profundidad aquí recordemos que la luz viene de acá entonces voy a proyectarle un poco acá la nariz como así y yo creo que con esto ya tiene ya sería como degradarlo bien con el tono durazno este de acá, el durazno acá recuerda que matizamos pues para ayudar a que se vea bien el degrado no se vaya a ver cortante aquí de pronto aquí miremos a ver sí para que se marque un poquito el labio uno lo que hace es dibujarle como como la sombra que genera el labio y eso le da un efecto muy chévere si ves parece como un manchoncito pero sí cuando nosotros dibujamos digamos un labio si digamos esta es la sonrisa es como la cara la sonrisa y le hacemos esta parte de acá así y si ves que virtualmente o sea de alguna manera aquí con el rosado uno dibuja esto y esta sería la parte de arriba entonces este pequeño negrito que le echo acá que le echo acá como oscuro hace referencia como a ese labio y bueno así concluimos la actividad donde aprendimos a darle color, degradados, sombras a nuestro personaje nos vemos en los siguientes talleres que nos ofrece Confinal Coache bye bye